Veremos qué se puede hacer. Seguramente es un año importante para mí, un año importante para Felipe, un año importante para Ferrari en general, donde hemos trabajado mirando todos los detalles del coche, donde hemos trabajado de una manera mucho más metódica, mucho más intensa en todo lo que se refiere a la preparación del coche del 2012. Nuestros rivales seguramente no están sentados en el sofá ahora viendo la tele, estarán también trabajando al máximo y será duro, pero estamos seguramente delante de un campeonato emocionantísimo, con seis campeones del mundo en la pista, con cuatro o cinco equipos capaces de ganar carreras y si todo sale bien tendremos domingos de grandísima emoción y ojalá de muchas alegrías.